Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos TheFashionNetwork.com Momat aplaza su edición de septiembre a febrero de 2021. El Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios Momat ha aplazado su próxima edición a febrero de 2021 una decisión tomada por IFEMA y el Comité Organizador que buscan celebrar la feria en un entorno económico fortalecido que ofrezca garantías de éxito a sus participantes. De la misma página, Ferragamo en el Festival de Venecia con Salvatore Zapatero de Sueños. Es habitual que Ferragamo esté presente en la alfombra roja del Festival de Venecia como el complemento perfecto a los vestidos de las invitadas. Pero en su próxima edición, además, el documental Salvatore Zapatero de Sueños contará la historia de este pionero en el calzado. También TheFashionNetwork, Dominico, el joven diseñador que enamora a Rosalía Liso o Lady Gaga. A sus 25 años, Domingo Rodríguez Lázaro, fundador y director creativo de Dominico puede decir que ha cumplido su sueño crear diseños de lujo contemporáneo afines al espectáculo. Creaciones que ya lucen Rosalía, Lady Gaga o Rita Ora o Liso. Hay que tener presente este nombre ya que está dando mucho de qué hablar. De la misma página, una empresa española, 15 años de alfombras rojas con diseños artesanales. La firma española de moda nupcial y de fiesta, Yolan Cris, es una de las que está más presente en las alfombras rojas. Rosalía, Beyoncé, Lady Gaga, Cristina Aguilera o Shakira han lucido diseños artesanales con un compromiso sostenible. Por otro lado, la pasarela madrileña mantiene su calendario con desfiles en septiembre. La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid mantiene su calendario del 10 al 13 de septiembre de 2020 con algunos cambios respecto al diseño habitual, pero con desfiles en pasarela, fashion films y manteniendo el off. También de fashionnetwork.com, la argentina todomoda lanza su línea de cosmética vegana. La marca argentina de accesorios para jóvenes todomoda, perteneciente a la compañía Blue Star Group, presentó Vegan Beauty, su nueva línea de cosmética vegana. De la misma página, Colombia Moda trascendió en el mundo digital, llevando la moda y los negocios a nuevos altos. La primera edición digital de Colombia Moda cerró las puertas este 2 de agosto, aunque mantiene su calendario comercial hasta el 6 de agosto. Tanto la rueda de negocios como el marketplace digital. La feria recibió más de 220.000 visitantes en su plataforma durante 7 días. En una última noticia de fashionnetwork.com, el Hot Sale Argentina batió récords en unidades vendidas. La última edición del Hot Sale en Argentina, que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de julio, batió récords históricos en unidades vendidas y en órdenes de compra, según datos revelados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, organizadora del evento. Leemos ahora de El Espectador.com, la moda vuelve a lo real con un desfile de Louis Vuitton en Shanghai. Ha sido en China donde la moda hizo su gran regreso como antes. Este jueves, Louis Vuitton mostró su colección masculina frente a un público sin mascarillas en los muelles de Shanghai. Leemos de DiarioVasco.com, la solución al verdadero problema del sector de la moda. La crisis de la COVID-19 ha tenido un grave impacto en el sector textil, con pérdidas del 39.2% con respecto al 2019. La plataforma de fashion sharing, Ecodicta, propone una solución ecosostenible para dar salida a los productos no vendidos mediante su servicio de armado circular a través del alquiler online de prendas y complementos. Tenemos de Unstyle.es 30 marcas francesas de moda que debes conocer si quieres vestir como ellas. El estilo francés es muy característico. En esta selección encontrarás estampados florales de estilo retro, volantes, jerseys de cachemir, camisas con mangas abullonadas, joyas vintage y una estética tremendamente cautivadora. Sin duda, una oda al charm. Algunas de estas son Rouge, fundada en 2016 por Jean Damas. También tenemos Balzac París, Maison Clio, Claude Pierlot, Manouche, entre otras. Leemos ahora de sala de prensa Inexmoda.com, Propuestas disruptivas se apoderaron de la moda y el entretenimiento en Colombia Moda 2020. Colombia Moda, la semana digital de la moda durante su sexto día culminó con el eje de moda y entretenimiento que estuvo desde el 30 de julio al 1 de agosto conectado a la industria de la moda con propuestas creativas de diseñadores y marcas del sistema de moda. Durante Colombia Moda 2020 se presentaron 18 propuestas. Leemos ahora de heraldodemexico.com.mx, Michael Kors. ¿Cómo se convirtió en magnate de la moda y prestigiado diseñador? Desde muy pequeño estuvo influenciado por la moda debido a su familia y con tan solo 5 años diseñó el vestido de novia de su madre. Michael Kors se ha ganado un lugar en la industria de la moda en Estados Unidos y su nombre ha dejado huella en todo el mundo por la elegancia, sofisticación y lujo que caracteriza a la marca. Pasamos ahora a dinero.com. Lanzan programa para empresas de moda afectadas por la COVID-19. Repoténciate. Es el nuevo programa de Colombia Productiva que busca apoyar a las empresas de la industria textil afectadas por la pandemia del COVID-19. En otro titular, lanación.com.ar, moda con aires bohemios. Este se refiere a un equilibrio con un estilismo chic y cómodo que suma prendas sueltas, colores, estampados y brillos. En otra noticia de sala de prensa, inexmoda.com, diseño más talento. Seis visiones para la moda en puesta en escena UPV 2020. Seis proyectos fueron la suma de diseño y talento que se presentaron en la puesta en escena UPV durante Colombia Moda 2020, la semana digital de la moda. De la vanguardia.com, Sonia Carrasco. El futuro de la moda con valores medioambientales. La moda explora nuevos caminos de expresión y refleja los cambios sociales, pero no hace falta pasar por una crisis para que creadores como la diseñadora valenciana fincada en Barcelona, Sonia Carrasco, se adelante a su tiempo, confeccionando moda con tejidos reciclados, un futuro que ya es presente. Tenemos de Vanidad.es 5 modelos que han logrado cambiar los estándares de belleza. Durante años, la moda y la belleza han estado marcadas por cientos de cánones que ahora están cambiando. Muchas marcas han decidido dar un paso adelante y apoyar la diversidad en todas sus facetas. Empezando por las modelos. Estos son los 5 nombres que han logrado romper las reglas marcadas por esta industria. Valentina Zampayo, Ashley Graham, Cara Delevingne, Winnie Harlow, entre otras. Tenemos de túenlinea.com la rutina de belleza de las chicas asiáticas para tener una piel perfecta. Número 1. Limpieza facial sin jabón. Las chicas de esta cultura, especialmente las coreanas, acostumbran a lavar su rostro dos veces seguidas. Ellas comienzan con un aceite facial con el que le dan masaje a su rostro por 4 minutos para liberar su piel de las impurezas. El siguiente paso es aplicar una leche o crema limpiadora para retirar los residuos. Finalmente, enjuagan su rostro con agua super fría para cerrar los poros. 2. Cepillar la cara. 3. Mantienen balanceado el pH de su piel. 4. Toallas heladas. 5. Uso obligatorio de mascarillas faciales. En este artículo encontramos todos los detalles sobre este tema. Y en una última noticia del día de MSN.com, 10 errores de belleza con los que envejecerás más rápido. Número 1. Dormir con maquillaje. Número 2. No utilizar crema hidratante. Número 3. No tomar agua. Número 4. No exfoliar tu piel. Número 5. No utilizar productos adecuados según tu tipo de piel. 6. No descansar. 7. No llevar una dieta balanceada. 8. Apretarte los granitos. 9. No usar bloqueador más que en verano. 10. Descuidar tu cuello y escote. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!